El cabareto para la sabaneta, ellos venían. Cuando yo los vi, el camión iba para encima de mí. Yo iba a paso y los pude desechar un poquito. ¿Cuántas personas venían en el camión? Dos personas. ¿En el otro camión de quién? Venían dos para mí. ¿Cómo? ¿Qué hora sucedió ese señor? Hace unos 15 minutos. ¿El nombre es suyo? Vladimir Sánchez. ¿Moscano realmente no dijo? Claro, no. ¿No le pasó nada a ustedes? Gracias a Dios. Ok, muchas gracias.